La aplicación para teléfonos inteligentes que puso a disposición de los costarricenses la Fundación Conrad Adenauer en colaboración con la encuestadora Borges y Asociados, busca que los votantes indecisos tengan una herramienta que les permita concentrar toda la información de cara a los comicios generales. Exacto, la descargas y ya te sale una pantalla donde tenés elecciones, simulación de voto, tenés información sobre dónde te toca votar, tenés información de las candidaturas presidenciales, de las candidaturas legislativas, tenés también una serie de videos informativos sobre cómo funciona el sistema electoral costarricense, tenés los videos de todos los debates que han sido publicados. Electocast también busca brindar la información del proceso para elegir diputados que también se realiza este domingo 4 de febrero. Y por lo menos los dos primeros de cada papeleta, para que la gente al menos tenga ese contacto inicial. Con la aplicación, con el hecho de votar, lo que permite es también entender cómo funciona el sistema de elección de diputados, que es un poco distinto al de presidente. Además de la simulación de elecciones generales, Electocast, que está disponible tanto en los sistemas operativos iOS como en Android, busca que usted realice pequeñas votaciones privadas con conocidos. Entonces, se hace un grupo, usted, digamos, se mete ahí a la simulación privada, le pone un nombre, vamos a decir, simulación compañeros de trabajo. Entonces, usted como administrador de esa votación, la abre, le va a emanar un código, ese código usted lo comparte con las otras personas que quiere involucrar en esa simulación privada, que evidentemente el primer requisito es que bajen la aplicación, la descarguen, ustedes dan ese código, ellos consignan el código en ingresar, y entonces participan en esa votación que usted administra de manera privada. Recordemos que este 4 de febrero, los costarricenses escogerán al encargado de dirigir el Poder Ejecutivo y a 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2022.